En el bajo, Alejandro Almaraz, ¡fuerte el aplauso! En guitarras, primera guitarra, arreglo voces, me aguanta y todo eso, Raúl Herrera. Mirardo Alcoco, ¡fuerte el aplauso! A mi izquierda, esta mezcla de Che Guevara, Vikingo y solo Dios sabe que más, Carlos, el perro Curlelli, ¡fuerte el aplauso! Y quien les canta, Alejandra Rosa, ¡muchísimas gracias y hasta la próxima! Hace tiempo y buscando por ahí, una chacarera, hacia los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la ruta, y de adentro de Colombia yo en la hay de encontrar linda su boca, de pinta y la maría bonita la chacarera, aguacito de un tala la vi por ser pota el avanza, y unos tizones de reña manza, la aroma, la aroma, bajo el olor, romandos de naia que supo cortar, Mi agredo vivo hace caer el invierno pasado para su caja Y en la tierra te suelta el barrer de las espargadas Entre los montes subió la luna para nombrarla Como nube en el aire quedó el polvo a heredar Ojita y cala fresco de luna en la chaparra Con su batón es puro perreca, la doña domina Todas las flores que hay en el mod y te llena envidia Llena envidia porque no hay un color más hermoso que el de su percal Mi masaje se va a calar, los bailes venían su pasaje Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manita en la cadera Su cadera es un baileo parecido al sauce de pibes también Esa que ahora se sabe decir, lo tengo de lo que un poquito la ve Cielo setenta, la baila así, lo que ha sido el antes Una por suelta, lujosa de ágil de gemas Como nube en el aire quedó el polvo a heredar Ojita y tala fresco de luna ¡Rachacárrala! ¡Muchísimas gracias!